A la redacción de Enlace Noticias han llegado algunos videos donde se observa a varios hombres uniformados y armados patrullando y pintando grafitis alusivos a las FARC en horas de la madrugada por las calles del corregimiento de Puente Sogamoso, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches. Según información suministrada, estos sujetos se identificaron como integrantes del Frente 12 de Marquetalia de las disidencias de las FARC. Los habitantes de este sector han expresado preocupación y temor ante la presencia de este grupo armado ilegal en el territorio. Cabe destacar que hace algunos días en un operativo militar llevado a cabo en el vecino municipio de Yondo, Antioquia, fue abatido Lenín Quintero, alias Pedro, jefe del Frente 37 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y las fuerzas de seguridad anunciaron que se encontraban en máxima alerta ante posibles represalias por parte de este grupo armado. Al conocerse la situación, las autoridades han convocado al Consejo de Seguridad Departamental para tomar decisiones. Desde este medio de comunicación estamos atentos a las conclusiones de este.